En el contexto internacional, la demanda prospectiva de combustibles fósiles, de acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras especializadas en el sector energético, en los próximos 30 años esta demanda se va a incrementar. Si bien es cierto que países europeos y Estados Unidos reducirán su demanda sin que desaparezca su consumo, economías emergentes como la India y América Latina, entre otros países, incrementarán significativamente su consumo. Lo mismo en el caso de China, en el entendido de que es necesario como país prepararnos para el futuro en la lógica de la autosuficiencia energética. En el 2014, año del arranque de la reforma energética, se registró por última vez un superávit, siendo el año 2018 el de mayor déficit de la balanza comercial petrolera, con 23 mil millones de dólares como consecuencia de la reforma energética. La tercera etapa se ubica a partir del inicio del rescate de la soberanía energética liderada por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Si bien el saldo de la balanza comercial petrolera sigue siendo negativo, comienza una disminución paulatina del déficit comercial y para el cierre del año 2020 este déficit se reduce a 13 mil 600 millones de dólares, cifra inferior a los 23 mil millones observados durante el último año de la administración anterior. En contraste, a partir de este gobierno, las importaciones de gasolina han disminuido sistemáticamente hasta bajar al 61 por ciento, principalmente para el 2019 por la estrategia efectiva de combate al robo de combustibles y adicionalmente a esto en el 2020 por la crisis de la pandemia. En esta administración, las importaciones de diésel han bajado hasta un 60 por ciento. En suma, no obstante que México es una potencia petrolera, la reforma energética en tan sólo cuatro años nos convirtió en un país dependiente de las importaciones de combustibles. El cambio de paradigma de la actual administración está siendo exitoso. Las estadísticas muestran que la política de fortalecimiento de Pemex para el abasto de combustibles en el país va en la dirección correcta. En congruencia con la actual política de rescate de la soberanía energética, autorizó comprar a Shell Oil Company el 50.005 por ciento de la que Pemex poseía ya el 49.995 por ciento de las acciones. Como resultado de todas estas acciones, Pemex alcanzará una producción estimada de un millón 362 mil barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolina, diésel, turbosina y otros petrolíferos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!